Soy actriz de cine, teatro y televisión. También produzco teatro. Empecé en el cine cuando tenía tres años. Desde ese momento fue un viaje extraordinario. Me di cuenta que era como jugar a ser adulto, pero siendo un niño y eso hace toda la diferencia. Después saliendo de la prepa, no sabía muy bien qué quería estudiar, así que me metí a un taller de teatro. Y una vez ahí adentro me di cuenta de que estudiar me dio la posibilidad de que esas herramientas yo pudiera usarlas de manera más efectiva. Cuando salí del taller, un año más tarde, hice un casting para la película de la calle y me quedé con el papel de Xochitl. Dos años más tarde me gané el Ariel a la Mejor Actriz y a partir de ese momento me cambió la vida. Siempre he tenido la necesidad y la curiosidad de estudiar a la gente, de entenderla. Ser actriz me daba la posibilidad de poder descubrir esto. Me daba la posibilidad de darle voz a aquellos que no la tienen. Y ahora como productora también. Ahora busco las historias adecuadas como para inspirar a otros, para que nos veamos reflejados en esas historias. Mi estilo es una búsqueda como del equilibrio y de la armonía. Vestirme en las mañanas es toda una aventura. Buscar la ropa correcta según lo que voy a hacer es como ponerme en el mood correcto para lograr lo que quiero. Me inspira, me gusta verme al espejo y decir, ok, esa es Maya, ya podemos irnos. Para mí la mujer moderna es aquella que se es fiel a sí misma. Es aquella que hace todo lo que necesita, a pesar de que los otros no estén de acuerdo, para ser felices. Es aquella que antepone el ser al deber ser. Esa es la clase de mujer que soy yo. Yo soy Maya Zapata. Lo que le da sentido a lo que hago es que la historia que cuente sea capaz de inspirar a otros.